Secretaría de Gobierno de Montería, trabajando siempre en la búsqueda del desarrollo social a través de la participación de las comunidades y velando por la seguridad, la convivencia ciudadana, la protección a los consumidores y la reactivación económica del campo y la ciudad. Luis Carlos Cantillo, Secretario de Gobierno de Montería.